Música Como están, bienvenidos como cada martes a estas horas nos asomamos a toda la actualidad provincial. Hoy vamos a hablar del tejido industrial de ayudas para su mantenimiento. Inevitablemente tenemos que empezar hablando de Siro, de esa salvación de ese futuro de la empresa agroalimentaria que tanto peso tiene, sobre todo en nuestra provincia, dentro de Castilla y León. Ángeles Armisen, presidenta de la Diputación, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me imagino que satisfecha por la resolución de cómo ha terminado todo el conflicto en torno a la galletera. Por supuesto, yo creo que el objetivo de todos era el mantenimiento del empleo, el mantenimiento de la actividad económica y que hubiera un acuerdo para garantizar la vida de esas familias, más de mil familias de Castilla y León y por supuesto de todos nuestros vecinos de la provincia que trabajan en esos centros de Siro. Creo que ha sido muy importante la colaboración de todos para este resultado y yo siempre digo que el mérito y el esfuerzo le tienen los trabajadores, que son los que desde luego han apoyado ese pacto de competitividad y quienes realmente van a tener el esfuerzo durante este tiempo. Así que creo que es un acuerdo importante para todos. Decíamos al inicio que íbamos a hablar de las ayudas al tejido industrial, hicieron un balance el otro día desde la Diputación y pudimos conocer también a alguno de los protagonistas, a alguno de los que se ha beneficiado de esas ayudas y nos hablaban de sus negocios, de su emprendimiento en el medio rural. Bueno, sabemos lo difícil que es llevar a cabo una actividad económica propia, ya sea como autónomo, una pequeña y mediana empresa y como lo conocemos, por eso sabemos y reconocemos el esfuerzo de las grandes empresas y también de las pequeñas empresas. Y la Diputación lo hace con una ayuda esta vez de 1,63 millones de euros, un grandísimo esfuerzo económico, pero para que ningún proyecto que se pueda llevar a cabo en nuestra provincia, en Palencia, se quede sin esa ayuda. Hemos respaldado la creación de 115 empleos y hemos apoyado a 139 empresas. El 22% de nuestras solicitudes han sido para nuevas empresas y el 63% para consolidación, creación de empleo. El 14% restante de ese presupuesto ha sido para las ayudas al alquiler, también para locales de autónomos, de nuevos negocios, etc. Es una ayuda muy demandada, cuyo máximo es de 40.000 euros y que realmente lo que hace es ayudar a consolidar y a iniciar esos negocios, como vimos el otro día, a esos jóvenes con esa ilusión para montar sus distintos negocios en la provincia, en algunos de nuestros pueblos. Vamos a seguir apoyando porque creemos que el mérito de quien apuesta por un proyecto de futuro, pues realmente es importantísimo y fundamental para nuestro medio rural. Nos adelantamos un poquitín a la actualidad porque esta semana también vamos a ver cómo se mejora ese servicio de extinción de incendios en la provincia, con nuevo equipamiento, con nueva equipación. Pues vamos a hacer entrega en Herrera de Pisuerga, de una nueva pick-up, de un nuevo vehículo, con una inversión de algo más de 32.000 euros, que sigue avanzando en esa renovación de nuestros parques de bomberos para que tengan los mejores medios para desarrollar su actividad. Por lo tanto, ha sido un vehículo muy demandado y vamos a hacer esa entrega y vamos a seguir apostando por esa inversión en los parques municipales en colaboración con los ayuntamientos. Hablaba antes usted de esas ayudas al tejido industrial que buscaban apoyar también a jóvenes emprendedores. También tenemos los premios Generando Valor Rural, que ponen en marcha desde la Diputación con el Parque Científico de la UBA. 20.000 euros, yo no sé a quién se premian, a quién se fijan para darles esas dotaciones económicas. Bueno, pues vamos a tener un presupuesto que va a ser el doble que en el año 2021, 20.000 euros. Y el objetivo fundamental es poner en marcha a jóvenes innovadores, emprendedores, pues sin lugar a dudas, con la universidad y con las empresas de Palencia para que puedan desarrollar proyectos. Ese premio normalmente es un proyecto que viene vinculado a empresas de Palencia que quieren seguir innovando y desarrollando sus proyectos y se unen con estos emprendedores. El plazo está abierto hasta el día 11 de julio y también decir que realmente está destinada a empresas de menos de 50 trabajadores, que a veces tienen una mayor dificultad para desarrollar esos proyectos de inversión en tecnología o en nuevos desarrollos. Por lo tanto, queremos fomentar esa innovación para que nuestras empresas, que tienen otro tamaño y otras posibilidades, puedan llevar a cabo esos proyectos de innovación. Y ya hemos hablado aquí en esta mesa de la 8 de Palencia con usted de esa agenda urbana que va a desarrollar la Diputación. Y bueno, de momento están escuchando, están abriendo ese desarrollo de ese proyecto a los alcaldes del medio rural, recogiendo un poco inquietudes, ideas, me imagino, acercándoles lo que se puede hacer a través de esa agenda. Pues ya hemos contado que la agenda urbana es un proceso de participación y planificación de la provincia, de nuestros objetivos, para el que hemos obtenido una financiación de 200.000 euros. Solo ha habido 10 entidades en toda España que lo han recibido, la Diputación ha sido una de ellas. Y en los próximos días vamos a tener encuentros con todos los alcaldes de la provincia en distintos lugares. Vamos a empezar por Herrera de Pisuerga también, con los alcaldes de la zona, precisamente para escuchar algunas cuestiones, algunas encuestas que vamos a hacer para ver cuáles son sus prioridades y definir los objetivos de la provincia a medio plazo. Y de conciliación, ha hablado esta mañana con la consejera de Familia, de nuevas políticas para impulsar a veces esa complicada conciliación laboral y familiar, me imagino. ¿Qué novedades hay? Pues tiene mucho que ver todo lo que hemos hablado hoy, Lola, porque el desarrollo económico, también la agenda urbana, escuchar a los alcaldes sin lugar a dudas, y también la conciliación, todo eso tiene que ver en ese objetivo global, pero también provincial y local que tenemos todos, que es el reto demográfico. Y en esa reunión con la consejera, que vamos a repasar todas las iniciativas y colaboraciones que tenemos con la consejería de Familia, en un nuevo periodo para el gobierno autonómico, uno de los temas estrella, sin lugar a dudas, es el agradecimiento por la gratuidad del programa Crecemos para el próximo curso, para las familias del medio rural, va a ser gratuito esa atención y asistencia de los niños al programa Crecemos, que tiene mucho que ver con la conciliación en el medio rural. ¿Por qué? Porque realmente el programa Crecemos está diseñado para el medio rural y nos permite que los ayuntamientos pongan a disposición los locales, nosotros colaboremos con los gastos del mantenimiento de esos programas Crecemos y también, lógicamente, con la ayuda de la Junta de Castilla y León. Pero ese anuncio de la gratuidad de la asistencia y de la educación de 0 a 3 años, de los niños de 0 a 3 años, Lola va a permitir que en el medio rural esa conciliación sea fácil y realmente sea económicamente para todas las familias, pues también mucho más fácil porque va a ser gratuita. Y si le parece, finalizamos asomándonos a uno de nuestros atractivos turísticos, no solo durante la época estival, durante todo el año. La Villa Romana de la Olmeda, bueno, no solo nos permite asomarnos a hacernos una idea de cómo vivían los más privilegiados en el Bajo Imperio Romano, sino que además desde hace un tiempo, pues podemos hacernos una idea de lo que era su música, gracias a ese hidraulis que ahora va a viajar, va a viajar hasta la capital de España. Bueno, pues nos tenemos que sentir muy, muy orgullosos de lo nuestro. Y estar orgulloso de la Villa Romana de la Olmeda, creo que cualquier palentino tiene que ser fácil, pero hemos dado un paso más y ese hidraulis, que es un instrumento romano, ha sido elegido por el Museo Arqueológico Nacional para el Día de la Música. Eso quiere decir que si el Arqueológico Nacional, en la presentación, yo invito a todos los que nos vean o que nos estén viendo Lola, que entren en la página web del Arqueológico Nacional y dentro de sus actividades, el día 21, el Día de la Música, va a ser la presentación del hidraulis, a las seis de la tarde, y se va a explicar cómo funcionaba ese instrumento romano y va a haber un pequeño concierto. Muy pocas veces, muy pocas personas en el mundo han podido escuchar cómo suena un hidraulis. En Palencia lo tenemos, porque hemos apostado por ese proyecto y también con ese reconocimiento a la organería Citores, tenemos la suerte de tener esa empresa, ese taller familiar, que se dedica a la construcción de órganos y que ha sido capaz de reproducir un órgano romano que no ha existido nunca y que nunca ha sonado. Y cómo sonaba ese instrumento musical que utilizaban y escuchaban los señores de la Villa Romana de la Almeda, se va a poder escuchar y comprender el día 21 en el Museo Arqueológico Nacional. Ahí estaremos para contar lo mucho y bueno que tenemos en Palencia, Lola. Bueno, pues seguro que todos los aficionados a la historia, que son muchísimos, se acercan ahí, disfrutan de esa jornada. Pues yo espero que sí, y sobre todo mucho aficionado a la musicología, a la arqueología, y hay una curiosidad importante. De hecho, el director del museo me dijo, presidenta, este va a ser uno de los grandes acontecimientos este año en el Arqueológico Nacional y de hecho, como digo, hemos sido elegidos para ese día tan señalado. Bueno, pues que lo disfruten todos los que tengan la oportunidad de ir. Muchísimas gracias, Ángeles Armisen, presidenta de la Diputación. Muy buena semana. Hasta el martes que viene. Pues hasta el martes que viene y el que no pueda ir a Madrid, podrá ir a la Olmeda, seguro a verlo. Seguro que sí, que se puede escuchar allí también. Muy bien. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Volvemos la semana que viene en este horario y nos asomamos a la actualidad provincial.